¡Suscríbete! A mí me parece horrible. No, no, señorita. Yo le hablo a usted desde el punto de vista científico. Este es el lugar ideal para nuestros experimentos de parapsicología, señorita. Sí, pero a mí me da mucho miedo. Es más, ya hasta me arrepentí de haberlo acompañado, profesor. Bueno, pues si se quiere, váyase, señorita, pero yo no me voy de aquí. Pues yo sí me voy. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Eh, perdone, pero ¿sabe? Es que nosotros creíamos que la casa estaba deshabitada. Está deshabitada. Pero, ¿y usted? Yo no estoy aquí. ¿Cómo de que no está usted aquí? Entonces, ¿dónde está? Estoy aquí. ¡Ya lo ves, señorita! ¡Ya lo ves, señorita! Le estoy diciendo que estos son el lugar ideal para nuestros experimentos de parapsicología, señorita. No es verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¡Está bien! ¡Ya lo ves, señorita! ¡Ya lo ves! ¿Y usted qué se quiere ir? ¿Y usted qué carato se quiere ir? Yo le quería preguntar a usted. ¡Ay! ¿Dónde está? Desapareció. ¿Desapareció otra vez? Sí. ¡Ay, no, pues yo no me voy de aquí sin encontrarla, señorita! ¡Con su permiso! ¡No! ¡No, no! ¡Ya está que le encuentras! ¡Por favor, profesor, no se vayan! ¡No! ¡No me dejes sola! ¡Oh! ¡Y ahora quién podrá defenderme! ¡Yo! ¡Ah! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Qué bueno que llegaste, Chapulín Colorado! ¡En esta casa se están presentando fenómenos de parapsicología! ¿De parapsicología? ¡Gía! ¡Chanfler! ¿Y eso con qué se come? ¡Ah, Chapulín! ¡Es la ciencia que estudia todo lo relacionado con fantasmas, apariciones, muertos y todas esas cosas! ¡Rechanfler! Este, ¿sabes? Yo te ayudaría con mucho gusto, pero me urge ver a una persona allá afuera. ¿A quién? ¿A mí? ¿Qué? Pues... Es que... Mira, en primer lugar, yo no creo en esas cosas de los fantasmas. Eso para empezar. De manera que no me voy a poner a combatir algo que no existe. Por otra parte, a lo mejor hay alguna persona que necesite de mis auxilios que vaya yo a ayudarlo y no voy a estar teniendo el tiempo aquí con... Era chiquita, pero se alcanzaba a ver. ¡Ah, ya sé! Estás jugando a las escondidillas conmigo, ¿no? ¿Dónde estás? No importa, escóndete, escóndete y regresa cuando quieras. Yo te espero aquí, sentado tranquilamente. Puedes esconderte, hacer todo lo que se te pegue la regalada ganto. Buenas noches. . . . ¡Mamá! . . Es la hora en que me toca hacer vocalizaciones. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Pues qué bueno, Chapulín Colorado. Menos mal, menos mal. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me gustaría de todos modos abrir la puerta para que entre un poco de chiflón, ¿no? ¿Tú crees? No voy a hacerla. Pues es buena idea. A ver, permítame, Chapulín, yo te ayudo. Permítame. A ver... Oye, no, pues está bien cerrada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con llave? Con llave. No te preocupes. El Chapulín Colorado sabe qué es lo que tiene que hacer cuando una puerta está cerrada con llave. ¿Ah, sí? ¿Qué, Chapulín? Buscar la llave. ¿Sí? ¿Me ayudas? Bueno, pues ándale, vamos a buscarla. ¡No, pero espérame! Por allá no. ¿Por qué no, Chapulín? Porque ahí está el esqueleto. ¿Cuál esqueleto, Chapulín? El esqueleto que... Hace rato estaba aquí un esqueleto. ¿Estás seguro, Chapulín? Naturalmente. No lo habrás confundido con otra cosa, Chapulín. ¿No estabas tú sentado aquí? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No se te olvide que yo le voy al necad, ¿sí, Chapulín? Entonces no. Pero de todas maneras, lo importante es buscar la llave para abrir la puerta. Ándale. ¡Síganme los buenos! ¡Sale y vale! ¡Búscame la llave! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Chapulín? ¿Qué te pasa? ¿La caca? ¿La caca? ¿La calavera? ¿El esqueleto otra vez? ¿Cuál? ¿Cuál calavera, Chapulín? Bueno, no te habrás vuelto loco, Chapulín. Hace rato estaba aquí el esqueleto de un exhumano. Ay, Chapulín, Chapulín. ¿Sabes qué, Chapulín? Estoy discurriendo algo. Yo todo. No, 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 Chapulín. Yo dije discurrir. Que se me acaba de prender el foco. Y a mí la calavera. La calavera. ¿Qué fue lo que se te ocurrió? ¿Encontraste la llave? No, no, no. Precisamente, Chapulín. No, precisamente. Pero no sé por qué me late que por este lado puede haber otra salidita. ¡No! ¡No, no, no! Por ahí no hay salida. ¿Pero por qué no, Chapulín? ¿Cómo sabes? Pues... Me late que no hay nada ahí. Óyeme, Chapulincito. ¿Qué no será que tienes miedo de encontrarte por ahí un fantasmita? Miedo no. Los fantasmas no existen. ¡Ay! ¿Estás seguro, Chapulín? ¡Claro! ¿Entonces qué es lo que está ahí atrás de ti? ¿Hay algo atrás de mí? Sí, Chapulincito. ¿Un fantasma? ¡Ay! Si no lo quieres creer, voltea para que lo veas. Sí, volteo. Ya lo sé, Chapulín, ya lo sé. Pues ándale, voltea. ¡Ay! ¡Sí volteo! Por eso, Chapulín, por eso. Voltea. Sí. No, no. ¡Sí volteo! Pues ya lo sé, Chapulín. Ya sé que sí volteas, pero a ver, voltea. Ándale, para que lo veas. Se aprovechan de mi nobleza. ¿Dónde está el fantasma? Pues ya me lo cambiaron, Chapulín. Pero la señorita es un fantasma. ¿Cómo va a ser un fantasma? Pues, ¿entonces qué es? Es una loca que se escapó del carnaval. No, 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 Chapulín. No, no. La señorita está vestida así porque ella nació en 1673. ¿En 1673? Así es. Tengo 300 años. Pues a lo mucho representas 298. Gracias, pero morí en 1704. Caray, créeme que lo siento mucho. Es más, te acompaño en tu dolor. Morí asesinada cuando estaba sentada en ese sillón. ¿Gustan un cafecito? Bueno. Aquí estoy. Ya ves, Chapulín. ¿Y ahora qué dices? ¿Es o no es una fantasma? No es un fantasma. Ah, no. ¿Y entonces por qué se desplaza tan rápidamente? Es el correcaminos. Aquí estoy. Bueno. Aquí les dejo el cafecito. Sí. ¿Eh? 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 ¿El cafecito? Oigan, le voy a traer. Que les haga buen provecho. Gracias. ¡Mieja loca! Ándale. Bonito momento escoges para dormir la siesta. Es más, creo que a mí también se me antojaría dormir la siesta en este momento. ¿Sabes qué? Hasta tengo el presentimiento de que me voy a quedar dormido. Pero no es por miedo, ¿eh? Porque el Chapulín Colorado no sabe lo que es el miedo. Árbol de la esperanza, mantente firme, que no lloren tus ojos al despedir. No son matasmas. Nos estamos imaginando las cosas. Le voy a pedir otro cafecito a la difunta, ¿eh? Debe haber una corriente de aire porque estoy temblando de frío. ¡Señorita la difunta! Este ha condenado la, ¿no? ¡PSE store гар Ex notwenda! ¡Gritos lu clo 될!